Música Vamos a tener áreas donde venir, cuidar los árboles. Mientras la cuidemos va a ser próspera, va a dar frutos y por ende nos va a cuidar a nosotros mismos y a cuidar nuestro planeta. En el barrio Legolet nos unimos al Pacto Verde por el Futuro de Manta. Música